Rodri de Paul que tuvimos una batalla al FIFA 23 que no se parecía en ninguna de las 45 actualizaciones que le pusieron y aquí sí que se parece chicos, Rodri de Paul es got en el EAFC 24, se parece muchísimo Rodri de Paul está muy bien hecho en el EAFC 24, brutal